Bienvenidos al parque más turístico de Santander, Colombia. Bienvenidos al Parque Nacional de Chicamocha, Panachi. Muy buenos días, acá soy youtuber de confianza, claro que sí. Nos encontramos en un parque único, creo que es en el mundo. También está ubicado acá en el departamento de Santander aproximadamente a una hora de San Gil. Y vinimos porque acá hemos grabado un parque en temporada alta. En más preámbulos llegamos al Parque Nacional de Chicamocha, Panachi. Creemos que está ubicado en el Cañón del Chicamocha. Hoy es sábado, son las 8 de la mañana. El parqueadero ya está lleno, allá hay un montón o no de gente haciendo fila. Así que si viene en temporada alta, por favor madrugue. Para usted venir desde San Gil, tiene que ir al terminalito. Sí, todo inicia en el terminalito. Y coge un bus para Panachi, que se demora aproximadamente de 40 minutos a 1 hora y 20, dependiendo el tráfico. El tiquete vale 13 mil pesos. Para devolverse, para San Gil, apenas se baje, hay chicos que le ofrecen también el tiquete de vuelta. Vale lo mismo, puedes ir a las 3 y media, 4 y media y 5 y media. Parque también tiene aquaparque, entonces más rato vamos a ir a las piscinas. ¿Listo? El parqueadero, para bus o carro, durante el tiempo que usted esté en el parque, tiene un costo de 18 mil pesos. Y para moto, tiene un costo de 10 mil pesitos. Bueno, esto es espectacular. Entonces vamos a ir directamente a las taquillas. Está súper lleno. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 taquillas. Hay cajero en Colombia, aquí adentro. Y allá, ya está súper lleno. El parque abre a las 8 y media y son las 9. Y ya está de repente, entonces vamos a ingresar de una. Puede comprar también el tiquete de vuelta. A las 9 de la mañana comienza a funcionar el teleférico que los lleva de esta parte hasta la otra montaña. Es un recorrido de aproximadamente 6.3 kilómetros. Y creo que si no estoy mal, es el único teleférico que pasa un cañón en el mundo. Entonces es otra cosa que me hice como, oh por Dios. Bueno, ya este es el mapa así más grande del parque. El parque es demasiado, demasiado grande. Nosotros estamos acá, en este punto. Vamos a irnos de una al teleférico porque si no eso más tarde se llena. Así que primer paso para usted hacer en Panachi si llega temprano. Se va allá al teleférico. Y bueno, aquí ya empiezan a todos los, como las atracciones. Quédate que le doy un dato súper importante. Y por aquí abajo hay un tunelcito para usted ir al aquapar. Pues mire, allá está. El aquaparque nacional del Chicamucho. Aquí está la entrada. Obviamente en todo el parque ahí tienen sus respectivos como baflecitos. Y tienen música típica santandereana, pues que se escuchan por acá. Que es súper lindo. O sea, no son ni las 9 de la mañana, es hora de las 9 y ya la fila va acá y la entrada es por allá adelante. Llegó nuestro turno del teleférico. Ocho personas por cabinita esta. Ay, ay, la daño. Ahora por ahí unos 15, 20 minutos. Cuando uno baja sí siente un poco de vacío, pero el resto es súper relajado. Es como dar una vueltica y hay algunos restaurantes y eso. Y ya, el parque como tal, el recorrido como tal está al otro lado. Aquí hay como para comprar oleas, monedas. Aquí hay como para comprar varias cosas, varias cosas. Acá sí es la vuelta obligada. Ahora, si usted viene por la tarde después de las 11, acá también hay varios restaurantes. Entonces puede almorzar acá. Hay mucha gente, la verdad, hay mucha gente. Pero creo que los domingos en temporada alta debe ser peor. Hay otra entrada al parque y si usted está en Bucaramanga o algo, creo que entra por este lado. Que es por la mesa de los Antica. Mira, aquí un montón de vainas como para comprar cosillas. Si usted quiere comprar algo acá, va a encontrar lo que sea. Helados, oleas, de todo, miren. Un grupo como musical tocando ahí, musiquilla de la región. Entonces es una plaza eléctrica ahí. La parrela. Hay una puentecita, todo el mundo tomando hace fotos. Ahora, si usted viene un parque en temporada alta, tiene que llegar bien temprano para poderse tomar unas buenas fotos. Porque si no, siempre va a estar demasiado lleno. Acá pues tenemos la iglesia. Hay todas las chicas ahí, las fotos para las redes sociales. Claro que sí, para ganar sus seguidores. Es uno de los parques, uno de los parques más importantes y más turísticos del país. Están cantando los hermanos Monroy. Creo que ellos son súper famosos. O sea, no sé si sus papás los conocen y los han escuchado. Bueno, están acá. Allí en Medellín se pasa muy bueno. El otro día me invitaron a comerme una paisa. Y me dieron una bandeja. Ese montón de gente que va aquí adelante hacia el cable. No, eso va a estar. Estoy haciendo mucho solos, así que traigase gorra, bloqueador. Y todo lo que necesito para que no sé qué me salga de acá como un camarón. Tomarse la foto. Y pues bueno, como se puede dar cuenta, no hay lugar. Todo está súper lleno. Oiga, he visto muchos paisas en este viaje. Demasiados paisas, la verdad. Chévere, chévere que vengan a conocer. Dios mío. Es increíble. La verdad es muy, muy, muy linda. Pasar acá, poner la manilla ahí, sigue. Y lo ubican acá como por filas. Son ocho personas. Vamos todos ellos, van todos ellos, van todos ellos. Sí, van todos ellos. No sé cómo se vean. Si primero va de aquí para allá, o de allá para acá. Pero organizado sí está. Los perritos son bienvenidos también. También es perfeil y no sabía. He visto como dos, tres perritos. Pero aquí ya vamos de vuelta. El parqueador está full. Miren, miren, todo ese montón de gente que hay. Uy, ese montón de gente que hay allá. Ve a la fila donde va. Vamos aquí a coger hacia este lado. Que ya vemos ahí algunas cosillas. Acá están los baños de enfermería. Eso que hay allá arriba son restaurantes y como cafés. Lo que es el ingreso. No tiene nada que ver con las atracciones. O sea, el ingreso no cubre ninguna atracción. Las atracciones, todo en lo que usted se quiera montar, tiene que pagarlo aparte. Usted sube por allá y llega aquí arribita. O sube por acá y llega a esta y empieza a subir. El restaurante es nuevo también. No lo había visto la última vez que yo vine. Yo al parque he venido tres veces. Entonces, esto es suba, suba, suba. Seoguanes. Es totalmente gratis. Usted puede subir por las escaleras por este lado. O si se va por allá, es más fácil porque es rampita. Y acá tenemos otro mirador súper bonito, súper chévere. Este no lo había visto la última vez que vine. Y aquí pasan en el cable de vuelo. Usted para ir al cable de vuelo, baja. Aquí por la careca, usted puede, pum, baja. Y ahí llega el cable de vuelo. El cable de vuelo, si lo quiere pagar, pues va directamente hasta allá, hasta la caja y ahí lo paga. Y los vallos volvieron. Mire, ahí van cinco personas. ¿Verdad ahí? Todos felices. Y ahí se frena y va a dar contra la colchoneta roja. No frenó. No frenó. Se dio durísimo. Bueno, el cable de vuelo cuesta 30 mil pesos por persona. Antes de irse, lanzarse, le hacen firmar como un papelito que dice que libra al operador de responsabilidad por si alguna cosa pasa. ¿Sí? Todo lo que uno tiene que hacer, lo que uno siempre se firma, cuando hace deportes extremos. Y aquí debajo del monumento hay un restaurante. Entonces, me imagino que no mucha gente lo sabe. Porque pues obviamente uno prefiere ir a los primeros que uno ve, que es allá abajito en la primera plazoleta. Pero pues bueno, ya sabe. Bonito, súper bien hecho, la verdad. Y pues toda la información está en este cosillo. O ahí mientras usted se está tomando las fotos y toda la cosa, hay un audio en el que le cuenta todo como la historia y el por qué este es el monumento a la Santandería. Ahora vamos a subir hasta allá arriba. Ahora, si usted quiere subir a pie, lo puede hacer, pero si no, acá hay una chiva que lo sube, pero si no estoy mal, creo que cuesta como 3 mil pesos por cabeza. Por acá va. El buggy si le falta como un poco más de señalización, porque tú sigues para acá hacia el mirador, por entonces si quieres el buggy, bajas por este lado hasta la casita esta blanca, bajito de la casita blanca. Pero sí siento que le hace falta como un poquito más de señalizarla. En los que usted se va a montar. O sea, acá tiene la posibilidad de montarse de dos maneras, solo o en pareja. Entonces póngale cuidado. El precio para el buggy solo, individual, es de 33 mil pesos, dos vueltas al circuito. Si usted se quiere montar en pareja, le vale 37 mil pesos, dos vueltas al circuito. Esto que incluye, ya incluye la cofia más el casco. Les voy a contar una anécdota muy cómica y es que yo hace como 3 años vine con mi primo y literalmente nos pegamos la volcada de la vida porque ahí hay una bajada súper densa. Entonces, rueda el video. ¡Suscríbete al canal! Espere, pues me malo. ¡Quieto! Espero que se hayan reído bastante con el video y con nuestra volcada. Entonces, para que por favor, cuando venga y monten los buggy, tenga full cuidado. Un video como bastante informativo, la verdad. Ese cable de vuelo, sí o sí tiene que hacerlo, de verdad, es una chimba. El derrape. Obviamente va a salir mega empapado. 25 subir, 25 bajar, las 2 en 40 incluye una foto y un video. Está buena la del torrentismo. El rappel va con el guía al lado para que no le pase nada. Uno, dos, tres. Este está con mantenimiento, pero son dos columpios. Vamos a ver si me dejan subir con la cámara. Que la verdad, según lo que veo, no creo. Estamos con toda la seguridad porque se le ponen todo el equipo, el arnés y ya directamente para... No, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, no, no. No, 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 no. ¿No se ha gastado ahí? ¿Sí? No, en esta no. Es como la parte del mirador. 360. Y ya literalmente es la punta de la montaña. Pero bueno, ya está. Hay como una cosa como para comer heladitos. Y pues cada vez está mucho más bonito para los turistas y para que usted, si no ha venido, se anime a venir a visitar este parque tan icónico del país y tan bacano. Los precios para el columpio extremos son vale 25 mil pesos por persona. Y en los columpios tienen que ir obligatoriamente dos personas. ¿Listo? Claramente yo vine solo, pues no. O sea, no, no. En 45 minutos nos llegó un grupo de tres para poder montarme con ellos. Entonces pues creo que me quedé con las ganas de montar en el columpio. Pero pues pues muy, muy recomendado. Se los recomiendo porque se ve que es una locura. Arriba como que no hay nada para hacer. Pero pues igual toca subir. Claramente. El cable vuelo. El columpio. La pared de escalar. La pared del torrentismo. Los boogies. Y... El teleférico. Ahí están las atracciones que están acá en Panache. A las 12 y 26 del día. Nos vinimos aquí a almorzar al restaurante Mensuli. Así que se puede ver porque ya está mediadamente lleno. Los precios realmente oscilan entre... De almuerzos entre los 30 mil. Entre los 26 mil, que es el Monte Santanderiano. Hasta los 40 mil 500. Que es una parrilla Mensuli. La verdad no es barato. Pero es pura comida típica de Santander. Entonces pues toca obviamente probarla. Aparte ya los otros restaurantes estaban súper llenos. Entonces no. Aquí ya fue una. Ya me llegó el almuerzo. Y ya entiendo por qué está tan caro. Porque vale tanto. O sea mire esto es cabrito. Con una limonada que es esta vaina. Muy bueno ese cabrito asado. O sea sí un poquito caro. A mi forma de ver. Pero estaba muy muy rico. Entonces ya acuérdense. Yo almorcé en este que es Mensuli. El cabrito me costó 39 mil pesos. Más 3 mil pesos de la limonada. Con servicio un total de 57 mil pesos en almuerzo. Si no estoy mal aquí arriba. Es más económico. Y allá arriba también debajo del monumento. También es un poquito más barato. Pero pues bueno ahí tienen varias opciones. Yo entré acá porque era el único que estaba desocupado. 1 y 21 de la tarde. Vea la fila que hay para montarse en el teleférico. O sea ellos van a entrar por ahí en una hora. Más o menos hacer el trayecto. Y la de vuelta va a ser igual. No está vaina. Oiga es increíble porque sigue. Y llega. Y llega. Y llega. Y llega más gente. Vamos a irnos para el Aquaparque de una. Porque si está haciendo como. La verdad está haciendo mucho sueldo. 1 de Euro está interesado en. Querer conocer. Cuanto me costó el ingreso al parque. Pues bueno. El precio les va a aparecer. Boom. Aquí en pantalla. Esas son tarifas del año 2023. Entonces para que cuando venga Santander. Si o si visite el parque. Cuadre presupuestos. No se ve tanta gente. Entonces está cool. Bueno. La verdad. Yo dije que esto no iba a estar. Que estaba como solo. Pero la verdad. No. Está súper lleno. Está muy caótico. Mira ese montón de gente que hay acá. Es la fila para. Bueno administración. Esta es la fila para los lockers. Allá al fondo hay como unos. Los baños. Otra vaina como de tienda. Para comprar cosas de piscina. Y al fondo hay dos restaurantes. Ojo. Tienen que traer gorro obligatorio. Porque si no. No los dejan entrar a las piscinas. Y si les queda. Pues baila. Tienen que ir aquí al lado de los baños. Que cuesta el gorro. 3.500 pesos. Las maletas también es obligatorio. Dejarlas en los lockers. Esta fila para pagar el locker. Que vale. 4.000 pesos. Este es todo el parque acuático. Del cañón. Del Chicamocha de Panachi. Río Lento. Aquí vamos a pasar por el puentecito. La verdad no es tan grande como pensaba. Mira aquí ya. El parque como voy a decir. Donde hay más gente. Es el parque de los niños chiquitos. Desde piscina a los niños chiquitos. Allá vemos el tobogán. Acá uno puede dejar las cosas. Todo tranqui. La verdad si hay bastante espacio en toda esta zona. No es más grande o sea. Pues bueno. Yo desde lejos sería un poco más grande. Para utilizar el río lento. Pues toca hacer toda esta fila. Que ahorita lo hacemos. Y así como extremo a extremo. En este parque acuático. Están estos dos toboganes que están acá. Pues ahí está la fila. Obviamente temporada alta. Toca hacer fila. Tengo que ser sincero. Pero el río lento si es súper, súper largo. Pensé que era más rápido la verdad. Vamos a ver por el que es tapado. Que es el amarillo. Que da muchas vueltas. Es muy parecido a los de Manizales. Es muy parecido a los de Manizales. Realmente pensé que el aquapark era más grande. Entonces tiene una piscina. Río lento. La piscina de los toboganes. Esto sigue siendo el río lento. Y piscina para niños chiquitos. La verdad. El río lento es súper largo. Como se puede dar cuenta. Como que le da la vuelta a todo. Los toboganes están chéveres. El parque de niños chiquitos. Está súper grande. Así que yo creo que por eso es que todos los niños están allá. Está súper divertido. Botan mucha agua. Ahora. Hay una vaina que decir. Es que en el río lento. Hay algunas partes. Como esta. Por ejemplo. La parte de aquí amarilla. Si está botando agua. Y esta azul. Está sin funcionar. Hay muchas. Que no están funcionando. Mientras tanto. Vamos a botarnos 78 veces más. En los dos toboganes. Vamos a meterse en una piscina. Hacia el río lento. Son las 2 y media de la tarde. Y vea. Un montón de gente. No sé si alcanzan a ver. El montón de gente. Bajando. Hacia el aquaparque. De verdad. Mueve mucha. Mucha. Mucha gente. No pensé que fuera así. Pero pues bueno. Y no puede ser parce. Ah. No. Las cosas no están. Los apa. No parce. El parque es chévere. La verdad. Se veía mucho más bonito. Desde lejos. Esperaba mucho más. Pero que pasó con mis cosas. Que bueno. Afortunadamente. Aparecieron. Como que alguien llegó. Las dejó. Y se fue. Entonces como que igual esa parte. Como que no me gustó. Y como que ya. Como se dice. Como que me mal viajó. El disfrutarme el parque. El parque pues. Ay. No sé. Me parece que tiene lo necesario. No. O sea. No es ni que una diga que locura. Ni que una diga. Uy. Muy malo. Pues bueno chicos. Así termina. El video. De la visita. En el parque nacional de Chicamo. Cualquier cosa. Cualquier duda. Que tengan. Pues lo escriben acá. En los comentarios. Yo les respondo todo. Ustedes lo saben. En la descripción del video. También les dejo el link. De la página del parque. Para que ustedes allá. Miren. Precio. Horario. Atracciones. Todo lo que tenga que ver. Con lo que se puede hacer. Aquí adentro. Listo. Todas las atracciones. Son. Aparte. De. La entrada. Al parque. Que realmente les haya gustado el video. Que lo hayan disfrutado. Que vengan. Que cuando planeen. Visita Santander. No se les olvide pasar por este lugar. Que es espectacular. Y pues nada chicos. No olviden. seguirme en las redes sociales. Que les van a aparecer. Y nos vemos en una próxima aventura. Así que. Chao pues.